Aquí es el foro de Ventaneando ¿Tantas teiboleras que has entrevistado en tu vida y nunca has ido a su trabajo? ¿Cuánto se pone esa vergüenza de Rodrigo Dávila? ¿Qué tan poderosa eres? A poco se pone nervioso con la señora ¿Cómo son tus idas al Tíbet? ¿Van levitando como Doctor Strange? Intentaron meterme a la cárcel A ver, ya estuvo, ya estuvo de que nos hagamos como que no dijimos nada Y como que no prometimos nada Así que, problemas grandes, soluciones radicales Sí, vamos a irrupir en TV Azteca Vamos a dar portazo como el dios que soy El dios del internet Quieran o no quieran, voy a pasar Vamos por la Chapoy Vamos por la Chapoy Dijeron puerta 2 Entro por la 4 si quiero ¡Ábranme! ¡Ya llegué! ¿Tú crees que me escucharon o no? Buenas tardes Llegó el dios del internet Traigo tumbaburros, cualquier cosa es y se les atora la puerta No grabes, no grabes, que no vea el de seguridad ¿Qué tal? ¿Todo bien, oficial? Señor super dios dorado A huevo, el mismo que viste y calza ¿Cómo estás, señor? Bien, vengo aquí a ver mis instalaciones, a ver cómo está todo Richie me dijo que no había pedo, que yo podía pasar Y vengo por Patricia Así le digo yo ¿Es que ya lo estás esperando? A huevo que sí Ya me he hecho la llamadita Eso ¿Folio? No tengo folio Folio, esta es mi jeta Primero voy a tomar una foto Tómate la que quieras ¿Sabes qué? Vamos a meternos así Ya sabes que yo tengo contacto, yo sé por dónde entrar Hasta el pinche foro ¿Nos metemos al foro? ¡Chinguesumate! ¡Oh mames! Ya, baby, ya le cambiaron mucho Antes comían en el piso, güey Y ahora ya Acelérale, acelerale ¡Vámonos, vamos, vamos! A ver ya ¡Chinguesumate! Si me meto, me vale madre Más vale llegar a tiempo que ser invitado Me voy a invitar al Vicky Aquí es el foro de Ventaneando Oye, Scorpión, ¿quién te crees? Entrando como Juan por tu casa Nada más estoy viendo Es que yo vi un lugar aquí Dejé, pues por aquí Debo, ni modo que me quede en el vacío No, mi rey, pero Vicky Este es el foro de Ventaneando No cualquier entra así Ah, ya tiene foro Ventaneando Yo pensé que ya lo habían corrido Desde 25 años, mi rey ¿Tú quién eres o qué? Oye, pues aquí te voy a conocer La señora Chapoy Más bien, dime tú ¿Cómo se llama tu nombre? ¿Qué haces acá? ¿Cómo se llama tu nombre? No te hagas güey Me llamo Ricardo Me llamo Ricardo Ricardo, me llamo Ricardo Ricardo, me llamo Ricardo Ricardo, deshace un chingo Que no te lo veía, cabrón Bueno, a ver Río No, me pensé que estabas en Venga la alegría Qué bueno que ya te perdonó A ver, no, 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 no No, 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 no Vamos a poner en televisión A ver, es que yo me quedé cuando estaban en el foro de enfrente Ahí está, ahí está, ahí está Pati Chapoy Pues ya te agarro el micrófono, pues ya es todo Déjame ver ¿Quién diría que este lugar todavía tiene trabajo? Míralo Se dice buenos días Buenos días, ¿cómo están? Qué barbaridad Pati Chapoy, a ver ¿Pati qué? Chapoy Yo me quedé con que estos dos estaban muy repuestitos Y de repente ya están a punto de desaparecer La Iyari y el ojón, yo los conocí fuertes No nos alcanza Aquí, ¿quién se sienta? Yo Y el invitado Y el invitado Acuérdate que la que hace preguntas soy yo Aquí, pero cuando alguien te quiere usurpar el lugar, ¿quién se sienta? ¡Uy! Hay una barbaridad Pero ya las corriste, ¿no? A todas No A ver, a ver, a ver Vamos por partes Esto, ¿de qué se trata? ¿Es un arma secreta? Sí, es un escorpión Es pesa, lo puedes sentir No, sí, se siente Claro Esto vale más que todos los estudios de tus conductores Si es que tuvieran estudios Sí Vale más que todos ellos Yo lo sé Yo lo sé Está bonito Y este también Este es más caro todavía Sí, se nota Se nota Bisutería Este, ¿sabes qué? Me lo hicieron monjes del Tíbet Ah, chico Bueno, tú no respetas nada ¿Este siempre es la sala? Sí, sí, sí Lo que pasa es que no ves bien con la máscara Ah, y te echan aquí una luz Uy, la emperatriz de Azteca Cuidado Te tiene que poner su propia luz ¿Qué? Emperatriz ni qué nada ¿Sabes por qué me pone la luz? ¿Por qué? Por la edad ¿Cómo que por la edad? Claro, a mis 70 Tengo que tener más cuidado Y por eso me pone la luz Ah, es por la ansia Para que no se rompe tanto las arruguitas y todo En mis tiempos eso se reconocía como la Laura Busso Ah Yo no Pero eso le ponían como 5 a los factores No, 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 no En mis tiempos, ¿sabes cómo se llamaba? Verónica Castro Sí, claro ¡En exclusiva! Pando Chapoy dice que Verónica Castro se ve bien culada No, ¿qué te pasa? Si no tiene un madrazo Mira, bolsa, bolsa sí pesa, ¿eh? Ay, bolsa sí pesa, no mal ¿Cuánto traes? Pida el... Cállate ¿Cuánto traes? Pidele disculpas primero a Verónica Verónica, te pido disculpas en nombre de Pati Chapoy Porque dijo que te ves muy fea si no te echan la luz de frente Oye, Pati ¿Qué? ¿Quién sigue sobreviviendo de ventañano? ¿Quién crees? Pues no sé Supongo que Pepillo Origen No me digas No me digas que no conoces las noticias del espectáculo Mira Pepillo, Marta, Atala, Aurora Valle Todos ellos en paz descanse No, no, no Están trabajando cada quien en su lugar No es cierto, Pati Los dejaste sin trabajo ¿Qué te pasa? ¿Dónde están trabajando? Televisión y tiene programa de espectáculos Pedrito ¿Digue Pedrito? Te estoy haciendo No, Pedrito no quiere ni verte ni en pitona Tengo entendido que Pedrito ya se murió Y nadie le ha avisado desde hace como 15 ¡Ay, mire este! Tú dijiste que te ibas a subir Claro Entonces yo me tomé la libertad de meterme hasta la cocina Déjame, te hablo Porque yo estoy chapado a la antigua Pase usted, señorita chapó Señora, por favor Señora Vamos a darle escorpión al volante Escolpión dorado, peluche de la estucha y su jugosidad Ay, tienen minions que les abren Ay, con Superman, nos vemos Me saludan a Ingrid Coronado Ah, no, ya tampoco decía Me también acorriste, ¿no? ¡Oh, qué labio! Yo que tengo que ver con todos los que se van Yo tengo entendido que tú eres la que decides siempre Mira, que les quede clarito Soy una reportera que trabaja en Ventaneando Desde hace 26 años y 28 en Televisión Azteca ¿Hay algún momento para retirarse de esto, Donel? Siempre, siempre, toda la vida ¿Y luego quién va a dar los espectáculos en la televisión? Ese ya no es problema mío Tú pones el mal ejemplo Y ya después dejas ahí que nos hagamos bolas No, te voy a decir una cosa Es un súper ejemplo, tan es así que a partir de que surge Primero en Televisa, ¿eh? El mundo del espectáculo El mundo del espectáculo, sí Y luego aquí, el medio del espectáculo Y ventaneando Ya Me voy a robar a la mitad de TV Azteca Pues, ¿a poco se ponen nerviosos con la señora? Nada más porque es la jefa Nada más porque corre gente ¿Cómo jodeste? Karen, tomar un saludo de parte de tu dios, el escorpión dorado Tenemos que aceptar una cosa, Pati Dígame usted Y tenemos que decirlo delante de todos Es un secreto que hemos ocultado durante años Dígame usted Pero déjenme decirles que Pati y yo tuvimos una relación Así es Cuando éramos jóvenes Así es Muy pasional Así es Muy sexual Porque me quedé a la edad ¿Qué sexual, mi? ¿Qué tus polainas? ¿Qué tiene? La relación emocional intensa tuvo que ver con el trabajo Ah, sí, sí, claro Sí ¿Qué sexual, mi? Tú lo llamas trabajo, para mí era un placer Ah, ching ¿Cómo ha sentido este cambio de generación con todo lo que se viene con los medios digitales Y la competencia y demás? Porque hay personas que lo aceptan bien Y otras personas que lo sienten como competencia Que no les gusta, que les incomoda Si lo tomas como competencia, está bien Porque eso quiere decir que te tienes que poner las pilas para hacer mejor tu chamba La que sea Uno Dos El hecho que haya aparecido el internet y nos den la torre a muchos medios comunes y corrientes También es algo muy positivo Porque se está abriendo la posibilidad de un trabajo maravilloso para un montón de chamacos como tú La democratización de los medios Ah, así es Pero yo no soy chamaco, yo soy un dios, yo he vivido durante milenios y milenios No me digas Claro Lo que me sorprende es que ya hay una cantidad de patichapoy guanabí en los medios digitales que todo el mundo quiere dar chismes del espectáculo Todo el mundo quiere dar los chismes de los youtubers Todo el mundo quiere sentirse la nueva patichapoy o el nuevo patichapoy Fíjate que es común que suceda esto, si nos vamos al mundo de la música te vas a dar cuenta como de pronto surgieron y seguirán surgiendo muchos jóvenes que quieren o que interpretan o que componen como los ídolos Como la gente que de alguna forma decidió darle un rumbo nuevo a la música Y lo mismo pasa en los medios de comunicación Cuando surge Ventaneando en Televisión Azteca, todo el mundo creyó y siguen creyendo que es muy sencillo Claro Pero se trabaja un buen, este día que estamos haciendo esta entrevista todo el mundo descansa A excepción de los medios de comunicación como el tuyo o los tuyos o el que o donde trabajo yo que es Televisión Azteca Porque las ternuritas como se escuchan, ay hoy es puente, ay mi amor Si, verdad Los medios de comunicación nunca descansan No, nunca, nunca, nunca Y bueno, pues es natural, ¿no? Todo el mundo cree que lo que hace el otro que ha tenido cierto éxito es muy sencillo Ajá Pero no es cierto A menos que te llames patichapoy y si te puedes ir unas 3, 4 semanas de vacaciones cada tercer día Eso sí, eso sí, no cada tercer día pero cada mes sí Rompamos mitos acerca de patichapoy A ver, empieza ¿Qué tan poderosa eres? Porque todos, muchos te ven por un lado como la jefa Sí Como una de las mujeres más poderosas de la televisora Pero por otro lado siempre está el ron ron últimamente Ajá De que todo el mundo te quiere dar cuello y cortarte la cabeza y correrte Ajá Esa polaridad de opiniones me vuela la cabeza ¿Qué tan poderosa eres para ti? Soy más poderosa por lo que me callo, no por lo que hablo Hay muchas anécdotas que he vivido a lo largo de mi vida profesional Que ni siquiera la conoce la gente o ya no se acuerdan Ajá Pero no lo comento porque eso hace que yo logre tener una buena relación con muchos artistas O sea, has visto a la mitad del espectáculo metiéndose cocaína, tengo entendido Eh, no a la mitad Pero un cuarto A algunos, ¿no? Ajá Pero no es un asunto que a mí me interese Es parte de la vida de mucha gente Pues que, pues que cada quien, ¿no? Ajá Y no, y no te corresponde a ti decirlo No, 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 no Mira, cuando cualquiera del mundo del espectáculo hace público alguna situación delicada Por supuesto que lo puedo comentar Una vez que lo abran ellos Obvio, claro ¿Quién? A ver, dime, ¿quién soy yo para decir algo? Pues platichapón No, 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 no La que, la que, la que ventanea Porque eso dice tu, tu programa Claro, pero ¿qué es lo que ventaneo? Lo que veo yo a través de los medios de comunicación Mira, cuando empezó el programa Ventaneábamos las escenografías ¿Y qué sucedió? Que en este caso Televisa empezó a poner más atención en las escenografías O en la continuidad de las telenovelas Lo mismo pasó con Azteca Igualito Pero como ya se pusieron las pilas Ya no ventaneamos eso Entonces, ¿qué pasó? Que los integrantes del mundo del espectáculo Empezaron a ventilar su vida Ahí es donde entro Eso está bueno Y hay un dato curioso Hay otro mito Para los que se han fijado Y que son observadores Hay una madre que cuando otra televisora Pasa escenas de una serie De un programa de televisión De la competencia Dice ahí una cosa que se llama Crestomatilla Así es Tengo entendido Que gracias a Pati Chapoy Sirve eso Y se existió eso Y se formó eso llamado Crestomatilla Se cambió la ley Efectivamente Eso es cierto Es real Explícale a la gente ¿Qué es Crestomatilla? ¿Y por qué lo inventaste indirectamente tú? No Lo di a conocer que es diferente La Crestomatilla siempre ha existido Y la Crestomatilla dice Me refiero a la ley Dice que tú puedes utilizar Hasta un minuto Del video O de la película O de la obra de teatro Para hacer un comentario Para hacer un comentario O una crítica Periodística Periodística En términos de tutu Es fair use Pero también la Crestomatilla Tiene que ver Con la crítica Que tú puedes hacer De un libro A través de un medio impreso Me refiero a un periódico O una revista Medio impreso Bueno Cuando sucede Que alguien Que hizo un berrinche terrible En Televisa Porque salgo yo Con un programa de televisión Que era el mundo del espectáculo Y después ventaneando Intentaron meterme a la cárcel Argumentando Que yo estaba usando más tiempo Cosa que no es cierto Nunca fue cierto Como que tú Argumentando el copyright ¿No? Los derechos de autor Diciendo Ella está pasando cosas mías Exacto Pero yo ahí Siempre he sido Muy cuidadosa De los tiempos Ajá Y en lugar de meter El minuto Que me permitía la ley Metía 45 segundos O sea No hubo forma Para cubrirte Lo que sucede es que Eloy difunto Hizo un berrinche tremendo Y decidió Meter la caballería De Televisa En contra mía Cosa que no sucedió ¿Quién es Eloy difunto? Alberto Ciurano Ah, Ciurano No, Alberto Ciurano ¿A poco desde entonces Tenías pique Desde ese entonces Desde seis años Claro Y luego te lo ponen enfrente Pues para que veas Bueno Y ahí comenzó también Ese rumor De que Que si te sacan Y que no te sacan Y que ya la van a sacar Exacto Exacto Y está cañón ¿No? Vivir así Mentes malintencionadas Que quieren hacer el daño Pero el daño Que tú provocas Se te revierte Ah, soy espejo Me reflejo Pues a poco no En pocas palabras Por eso no te estoy viendo mucho Porque no quiero salir Enmascarada Ay, Pati Ah, verdad Cuando tú necesites Tú pídeme la máscara Y así vas a poder Este Darles unos madrazos A tus reporteros Ajá Sin ningún problema De que te acusen De violencia ¿Verdad? No, pues más bien Te los mando a ti Y tú los pones en su lugar Ya los he puesto en su lugar A varios Yo sé Al bisoño Bisoño me vino a pedir consejos Porque Pues ya También como que me lo quieren correr Tantas veces Ya me vino a pedir consejos Pues Y lo ayudaste Por eso sí Aquí en la televisora Qué bueno ¿Tú piensas que fuiste tú La que la conservaste? No Yo Yo sé Yo sé Por eso accedí a la entrevista También tuve una relación Con Lineth Puente Y Mónica Castañeda Sí Les di sus besos Este Y por eso Por eso tuvieron Pues suficiente experiencia ya Y como Como más madurez Y más seguridad Para que llegaran a ser Conductoras de Ventaneando Ah, qué bueno Por eso Oh, te lo agradezco No, de nada Bien hecho Si corres gente Tú o no No Por una razón muy simple Porque yo no contrato A las únicas personas Que sugiero Que puedan trabajar conmigo Las contrata Azteca Ajá O sea Yo tomo la decisión De que esté Daniel Bisoño De que esté Mónica De que esté Ricky De que estén Los que están Ok Y en producción también Pero el contrato Lo hace Azteca Y quien despide Es El que tiene el mando En Azteca Yo no A mí me han cargado El muertito Mira Ahorita Carmen Muñoz Que es la conductora De Al Extremo Ajá Está Una semana O unos días De vacaciones Ok Ajá Pues no están publicando Que ya la corrí Ajá El otro día El otro día Mi marido Fíjate que fue A un festejo Que le hicieron Al equipo De Cruz Azul Ajá Y resulta Que Platanito Fue El show Pues no creerás Pues no creerás Que dijeron Que yo corría Platanito De Azteca Yo nada más Lo conozco De show Ni siquiera sé Si había estado En Azteca No te culparía Platanito La verdad es una persona Bastante indeseable Me caga Y huele bien feo Además ¿Te cae mal Platanito? No lo conozco Ay no Que baja No eres Ay 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 Patricia Ese está Un latiguesco Pues sí ¿Por qué crees Que lo traigo? No hablas a nadie No existe odio En tu corazón Para nadie No ¿Por qué no? Dime ¿Por qué sí? Pues porque te puedes Desahogar Cada vez que estás Encabronada Vas y le mientas La madre a quien odias Y así ya te desahogas No Lo mejor Lo mejor Es En tu casa Pones una almohada En tu cama Te acuestas boca abajo Y le gritas a la almohada Y ya Ah yo lo había hecho Así pero Al revés Pero con otras personas Ah que O cuando te pones También kinky También Con Susana Zabaleta Lo hice un par de veces Ella me lo pidió Fue consensuado No yo vi En tu entrevista Que te brincó ¿Cómo viste? Ah chismes Que atrevida ¿No? Fue parte de lo que Le dije a Pati Chapoy De condición Para que se subiera A mi carro Por favor no te me trepes Pati Porque luego La gente habla muy mal De nosotros ¿Cuántos chismes ¿Cuántos chismes te han inventado Hasta ahora? Todos los que te imaginas Todos son todos ¿Por qué? ¿Crees que un poco? Porque también Los demás obviamente No culpan A las acciones que hacen Sino al mensajero Entonces todos dicen Ah no Fue chisme inventado De Pati Chapoy ¿Crees que por eso Vengan de ti Y te inventan Lo que te inventan? No tengo la menor idea Pero si te puedo decir Que hay Que pasan cosas Muy curiosas En una ocasión Me encontré a una señora Que me dijo Ay que bueno Que te estoy viendo Hace mucho que no te veo Que no platicábamos Y yo le pregunté ¿Quién eres? ¿Cómo no te acuerdas Si fuimos compañeras En el orfanatorio De Linda Vista? Y le dije Pues yo nunca estuve En un orfanatorio Y menos en Linda Vista Ah como de que no Tú fuiste mi compañera ¿Qué les dices? A ver A ver Quiero tu consejo ¿Qué le dices a esa gente? Yo le diría a mi gente En exclusiva Pati Chapoy Acepta que fue huérfana Y que nunca tuvo Madre ni padre Ni perro que le ladre Afortunadamente Tuve madre y padre A todo barro Entonces Si como dices En la cabeza de la gente Existe una versión Claro Como dicen los periodistas No existe una verdad Existen versiones de la verdad Existen versiones de la historia Eso si eh Eso si Porque ahorita Tú estás pensando Estamos viviendo La misma experiencia Ajá Pero tú piensas una cosa Y yo pienso otra Yo pienso en sexo ¿Tú qué estás pensando? Yo pregunto Ay Yo estoy pensando Que ya es tiempo De que tengo que ir A comprar los regalos De Santa Claus ¿Cómo la ves? Ay ¿Y se porta Santa Claus De adivoso en tu casa? Por supuesto Con los nietos Si ¿Cuántos nietos tienes? ¿Cuántas nietas? ¿Nietas todas? Dos Dos niñas Y un niño Ajá ¿Y cómo llega? ¿Qué les regalas? ¿Un Buda? Este Inciensos ¿Qué? Esta parte espiritual En la que Tengo entendido Que a toda Tu producción Todos tus reporteros Tienen que Ofrecerle su trabajo A Buda En casa Y hacer meditación Y Tai Chi Todos los días Te voy a platicar Que hace 28 años Y muy apoyada Por Ricardo Salinas Pude Enseñarles No enseñarles Llevarles una técnica De meditación A todo el equipo Y a muchas personas De azteca Que si han seguido O no Con esa técnica De meditación Ya no sé Porque es responsabilidad De cada quien Ajá Porque si yo recibo Mucha gente histérica Allá adentro ¿Verdad? Seguramente no medita ¿Por qué no ¿Por qué no pones a meditar A Pedro Sola Del odio que me tiene? Infundado Es que dice Que eres muy grosero ¿Alguien? ¿Yo no lo has escuchado Tú en los pasillos? Ahora resulta Que yo soy grosero ¿Cómo son tus idas Al Tíbet? Si vas en chanclas Y en este En gabardinas Y así como Como O sea O no O sea ¿Van levitando Como Doctor Strange? No, no, no ¿Cómo son? No, no, no Para nada Vas Obviamente Con tenis Con Pantalones Y con una chamarra Porque dependiendo El tiempo Generalmente Hace mucho frío Casi todo el año Y digo casi Porque hay pocos meses En que no hace No hace frío Lo que haces Es visitar Algunos monasterios Y ya Pero vas como Peregrinación guadalupana Caminando Y de rodillas No, no, no O llegas en helicóptero Como le haces tú Cuando llegas aventaneando Ay sí Tú La gente luego Se imagina Los extremos Es muy simple De aquí al aeropuerto En un coche Te subes al avión Llegas al lugar Te bajas del avión Te subes a otro coche Llegas al hotel Te instalas Y empieza Lo que haces Cuando vas a viajar Ajá Vas a lugares Que de interés Puedes visitar Templos Puedes visitar Lugares Como museos Puedes visitar N cantidad de cosas Table dance No, no, no ¿Qué tiene? Eso es artístico Ya lo sé Que es artístico Pero No ¿Has ido en table Alguna vez? No ¿Por qué no? Porque no me interesa Tantas teiboleras Que has entrevistado En tu vida Y nunca has ido A su trabajo Tienes razón Oye, de veras Ahí está ¿Cómo vas a entrevistarlas? Si no te metes Al campo Sí, verdad Yo por eso voy ahí ¿Y las has subido? También ¿A todas? A varias, sí Ah, chingos Técnicas de meditación Con Paty Chapoy ¿Cómo se medita? Dependiendo la técnica Que tú tienes Pero La meditación Tiene como Ándale Ya la puse En su ambiente A Paty ¿Cómo? La meditación Tiene como objeto Estar en el aquí Y en el ahora Mira La mente Nunca descansa Siempre te está Enviando pensamientos Y te está enviando Información Entonces lo que tienes que hacer Es dejarlos pasar Y seguir tú En el aquí y ahora ¿Pero que tengo que hacer Algún movimiento o no? No, eso es otra cosa Pues está hechi Exacto Eso me pusieron a hacer Un día que trabajaba En una fábrica de espectáculos Ah, sí Que me explotaban Ah, sí Sí Pero mira que tan Te explotamos Que lograste todo Lo que estás haciendo Yo no explotaba a nadie Pero a ver Dime, ¿qué tengo que hacer? Nada ¿Me concentro? Nada ¿Me pongo en flor de loto? Con que tengas la espalda De completamente derecha Ya con eso ¿Y si no quepo? Ah, tengo quemacoco Pero qué bueno Que tienes el quemacoco ¿Está buena esa música o no? Sí ¿Respiro? ¿Hay una técnica de respiración? Sí ¿Cómo es? Depende Depende de lo que ¿Quieres acelerar el corazón? Sí Entonces es una respiración muy rápida Exacto ¿Quieres calmarte? Ajá Entonces empieza a respirar desde el bajo vientre Subes el aire Y los Como si me estuviera aguantando el toque Estoy recordando Cada quien usa sus técnicas Yo estoy tratando de hacerlo Cada quien lo hace a su manera ¿Por qué odias a Eric Rubin y a Andrea Legarreta? No los odio Para nada ¿Por qué no los odias? Si todo el mundo los odia ¿Tú crees? Sí, yo veo No, 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 no Para nada Yo creo que Si los odia muchas Muchas personas Es porque son una pareja Bien avenida Porque les va muy bien Y en No nada más en México En muchos lugares No aceptan Ni permiten el éxito De alguien Les da mucha rabia Y lo único que sucede Con ellos O con cualquiera Que les vaya muy bien En la vida Cuando despiertan Los malos humores O el odio De la otra persona Es porque les está Reflejando Lo que acabas de decir Hace rato Que esas otras personas Son Tardidas ¿Y qué más? Puleras No Esas personas Son envidiosas Ah envidiosas Sí Era mi tercera opción Ya Ah Ok ¿Si te gusta la música De motel? Un poco En el que se va a pasar Se pone esa vergüenza De Rodrigo ¿Qué te pasa? Ni sus canciones se saben Son 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 mi orgullo Mis hijos Por cierto Fíjate que El fin de semana De Pues creo que del otro Va a motel A Guadalajara A hacer unos videos Porque van a sacar disco Ah sí ¿Y ahora con quién Van a hacer colaboración? Ah no tengo la menor idea ¿Tú si vas ahí como de grupia A los conciertos de motel Y a gritar No ¿Por qué no? No No Haz que te avergüenza Rodrigo No ¿Qué te pasa? No Por respeto ¿Por respeto a quién? Por respeto a mi hijo Porque ¿Cuál es la falta de respeto? Que su madre esté orgullosa Y cante sus canciones No, no Estoy orgullosa Y canto sus canciones Pero entonces ¿Si te sientes contenta de tu hijo? Por supuesto Si la tuvo difícil ¿No? Porque a ver Modeste aparte Este cebollazo aparte El güey es chingón Canta chido Es un pinche musicazo Si Lo mandaste a estudiar a Marte Para que aprendiera Sí Pero ser hijo de Paty Chapoy Es de doble filo Claro No le costó trabajo ¿Cómo se sentía? ¿Cómo lo veías? ¿Traumado de ser hijo de Paty? O beneficiado Creo que Ni traumado Ni beneficiado Si no todo lo contrario Mis hijos me ven como una mamá ¡Mírate a hablar! Mis hijos me ven como una mamá Común y corriente Obviamente saben El personaje Que es en la televisión Pero el que sea su mamá Me permite a mí Darles todo mi cariño Todo mi apoyo Pero tanto Rodrigo Como Pablo Tomaron la decisión De hacer en solitario Su carrera Ajá Ni su papá Ni yo Nos metimos para nada Cuando Rodrigo Tiene canciones Si se sienta con el papá Las comenta La platica Pero yo me entero De refilón Que está haciendo Obviamente Porque me lo dice O un disco O un video O una presentación Y no mandas a tus reporteros Porque a mi Rodriguito Me lo tratan bien Obviamente Si por ejemplo Rodrigo un día amanece Con mucha marihuana Y muchos hongos Alucinógenos ¿Vas a dar la nota? No va a suceder ¡Eso dicen todas las madres! Que toman hijos drogadictos ¡Ay! ¿Qué te pasa? ¡Mírate! Así empiezan los chismes Y así empieza Todo el daño Que le pueden hacer A la gente Así empieza Ventaneando No, no ¿Qué te pasa? Oye Ventaneando Tenemos la exclusiva ¡Cállate! No, ya Ya Que la boca Se me haga chicharrón ¿Hace cuánto Que no comes carne Pati? 40 años No manito ¿Por qué? 40 años De no comer Carne roja Ni pollo Y de Unos 6 años Para acá Así como Ciertos pescados Por el omega 3 Claro Y el omega 6 Y los camarones Y los ostiones Y las amejas No, no, no Nada de eso No, no, no Nada de eso ¿Por qué no? Pues ¿Por qué no? ¿En qué momento dijiste Voy a ser vegetariana? Ya No O sea ¿Fue una cuestión de salud? ¿O una cuestión de Respetar a los animalitos? ¿O cómo? No me gusta Es mucho más simple Mira Cuando yo era muy jovencita Y vivía Te estoy hablando De mi niñez Ajá Cuando vivíamos en Torreón Teníamos un comedor De la mina El borde de la mesa Hacía un giro Ajá Y entonces Cuando me servía Mi mamá La carne Me metí un pedacito Y lo sacaba Y lo sacaba Y lo metía ahí adentro Porque no me gustaba ¿En serio? En serio Órale Entonces cuando mi mamá No se daba cuenta Limpiaba Toda la carne Que había dejado Y la tiraba a la basura No No ¿En serio? Es en serio En la casa de la paz Y se puede desperdiciar la comida Sabiendo que hay niños en África Muriendo de hambre ¿En África? Aquí en México Ah Peor A los mexicanos Es de aquí Quiero hacerles daño ¿Tenías muchos pretendientes O tienes muchos pretendientes? No Ay Pati ¿No te pasó así como Soy aburrida Como en la serie de Luis Miguel Que Luis Miguel le quería tirar la onda A las periodistas Que lo entrevistaban No, no, no Si Luis Miguel Podría ser mi hombre Bueno No sé Cuando entrevistas Ternán Cortés A lo mejor te tiró la onda O algo así No Tampoco Tampoco No A ver ¿Alguna vez te tiró la onda A algún artista? No Ay Pati No te hagas Eres una mujer guapa Tuvimos lo nuestro Las cenizas aquí quedan Y todavía las siento Y además En los primeros años Que hacías tus entrevistas De espectáculos Eras soltera Y entonces es muy normal Si sabes de las abejitas El polen y todo eso ¿Cuál? Eso es de coger No, no sé Que la atracción física Ahí existía Seguramente alguien te tiró la onda No Cuando eras soltera Ni existía Tu señor No existían tus hijos Alguien te tiró la onda ¿Sí o no? Obviamente En la secundaria Varios Sí No en la secundaria Haciendo tu trabajo Ya cuando estabas producida Ya cuando te llegabas Toda guapetona Hacías en tu entrevista Yo no digo Que tú lo hayas provocado Tú Con tu guapura Llegaste Hiciste una entrevista Y alguien te dijo Oye Pati Pues obviamente Me chuleaban Obviamente Me chuleaban Y no pasaba otra cosa ¿Eh? Porque no querías Y porque el otro Tampoco quería Ay Nunca te dijo Oye ¿Qué vas a hacer después? No ¿Y por qué no Pati? Bueno ¿Por qué no? No me tocó eso Pasaba Ya en perspectiva ¿Qué? Esos rumores Que se han habido Durante tantos años ¿De qué? Que el mundo del espectáculo Si era un mundo De muchos excesos Ahora Ya con un chingo de cámaras Se cuidan más Pero en esa época Que estamos hablando De siempre en Domingo Tú estabas en esa producción Sí Y veías Cómo desfilaba Todo el mundo Del espectáculo Ahí Sí Si había más excesos Si había más Este Más desmadre Siempre se han cuidado ¿Eh? Pero yo creo Que el desmadre Es ahora Por la cantidad De drogas Diferentes O sintéticas Que existen ¿Qué tranza? ¿Tras drogas? Pati se pone Estaba recordando De las drogas De Televisa ¿Cuál tienes? Todas ¿Tras yumbina? Café Todo Café Dame Ay cállate No le hagas caso No le hagas caso ¿Tienes algo para meditar Así que te lleve Así como No ¿A poco tú crees Que ahora Ha hecho más desmadre Que antes? Pues es que nada más Voltea A ver todo Lo que publican A través de internet Pues sí La mayoría De los actores Y cantantes Y todo Que han abierto Su vida El día de hoy Te das cuenta Del desmadre Que hay Hoy Mucho más Que en otras ocasiones ¿Tú crees que La gente Estamos hablando De la época Del desmadre No sé Del Adalesio De la Yuri Del Avero De Guzmán ¿Tú crees que Estos son unos Corderitos comparados Con la generación De ahora? Pues yo creo que sí Eso sí es novedad Porque te voy a decir Una cosa Nadie experimente En cabeza ajena Y todo lo que ellos Han dicho El día de hoy No ha servido De nada Para muchos jóvenes No Y ahora Está peor Porque creo que Se hacen famosos Y ricos Y poderosos En algún sentido Muchos más jóvenes Y hay un chingo ¿Qué opinas De toda esta generación Que tiene un chingo De seguidores Y fama Y fortuna Y que lo presumen Por las redes sociales? Lo que opino Es que deben de Darse cuenta Que el éxito No representa nada A final de cuentas Nada Que la popularidad No te trae Absolutamente nada Más que alimentar El ego Ajá Y ahí se vuelven locos Tienen que Aprender a manejar El éxito Aprender a manejar El dinero Que deben de estar ganando A entender Que todo lo que Les está sucediendo Es pasajero Piensan que es eterno ¿Y cuántas personas Has visto que llegan Y se van? Pues y nada más Voltea a ver Y se olvidan En un segundo Claro, claro ¿Por qué pasa eso? Porque Porque piensan que Porque así es la vida La vida es un tobogán A veces estás arriba Y a veces estás abajo Y hazte para donde quieras ¿Y por qué tú Tú te has mantenido Veinticinco Bueno, veintiséis años ya ¿Por qué todos se van? ¿Te han tenido más paciencia a ti? ¿O qué es lo que sucede? Porque hay programas Que duran un mes Y se van Bueno, punto número uno Ventaneando es un programa Basado en la investigación En el reporteo diario En el compromiso que tenemos todos Para mantener este programa al aire Y este programa de televisión Ha resultado ser un negocio Fuera de serie Para la empresa Yo no estoy por mi bonita cara Ni porque hago muy bien mi chamba Sino porque obviamente logré Un modelo de negocio Muy importante para la empresa Esa es la razón Porque le conviene Porque es un negocio Claro Oye, es que la televisión Es un negocio Como tus canales Son un negocio No, yo no lo hago por dinero Yo lo hago por diversión Ay, sí Yo tengo un chingo de varo Sí, sí, sí Cómo no Pero se acaba, ¿eh? Si no alimentas ese varo Se acaba Yo no vivo de dinero Yo vivo de sexo Del aire Ah Pues no que eres dios Pues sí Pero soy un dios pagano Ah, con razón ¿Tú crees que hay personas Que nada más se dedican a replicar? Oh, ventaneando se ha vuelto La agencia informativa Del espectáculo para todos Cálmate, escorpión dorado Ahora resulta Ah, no Pues más vale que te calmes Mira Te voy a decir una cosa Gracias a la investigación Que hace ventaneando El día de hoy De algún tema Mañana lo vas a ver En muchos programas de televisión Tanto de azteca Como de fuera Me pasa todo el tiempo Sí o no Haces tú algo Y no te lo replican Y entonces ¿Por qué no los demandas tú Por crestomatía? Digo, por copyright más bien Es cierto que tú Ya por músculo periodístico Y por costumbre Tienes un archivo X Un archivo De alerta roja Para que Todos los que están En edad de riesgo Del mundo del espectáculo Sáquese un especial A las dos horas ¿Sabes cómo se llama? ¿Cómo se llama? Operación Zopilote ¿Existe la operación Zopilote? Sí, claro Por eso saben Los programas Póstumos Claro Así En friega Claro A eso nos dedicamos ¿Cuáles tienes listos ahorita? Varios ¿Como cuál? No, no te digo Javier López Chabelo No Ay, no No Haces bien Porque ese güey es eterno Me hubieras perdido tu tiempo Claro Exacto Exacto ¿Si te vuelves más fría Con esos temas? No, no se trata de frialdad Se trata de profesionalismo Ay, qué bonito Que tienes que tener La información que necesitas Porque se va a dar Ajá Se va a dar Va a pasar Es algo natural Va a pasar Claro Y entonces Si tiene aquí este programa Por edad O por enfermedad Ajá Que muchas veces La enfermedad se puede dar En un joven Claro Claro Por eso es muy importante Los archivos De cada quien Sí ¿No? Tienes ¿Cuántas horas Una videoteca De cuántas horas Tienes tú En espectáculos? En No sé las horas Pero sí te puedo decir Que vamos en el 6700 Programas Más o menos Madre Más todo lo que se ha grabado Obviamente ¿No? Más Historias engarzadas La historia detrás del mito Programas que hoy día No están al aire Pero que trabajamos Durante muchos años ¿Ahorita tienes listo El de Carmelita Salinas? Por supuesto Carmelita ¿Qué pedo? Ya se nos está yendo Nos cuesta mucho trabajo Entender que Literalmente Para allá vamos todos ¿Eh? ¿Todavía tienes esa Adrenalina de decir Quiero ir a cubrir la nota Quiero estar conduciendo Aunque sea domingo En la madrugada? Siempre ¿Sí? Con eso Eso no se apaga ¿A ti se te apagó? Nunca se me ha apagado Yo lo tengo Encendido y caliente Todo el día Ni se te va a apagar ¿Eh? Ni se te va a apagar ¿Vas a llegar A la edad de Elena Poniatowska Conduciendo Ventaneando? ¿Quién sabe? Fíjate que ese rollo De En qué momento Voy a parar Lo traigo desde hace varios años Pero es que Te vas a aburrir en tu casa No Con el ritmo Que estás acostumbrada Pero te voy a decir una cosa Eso no quiere decir Si algún día Yo decido Dejar ventaneando O me dan las gracias En ventaneando No quiere decir Que vaya a quedarme Yo con manos cruzadas Y me voy a poner A tejer Y a pintar mi casa No Yo quiero seguir Haciendo cosas Y ahí Va a salir La operación En su pilote A ver Quien se queda Con ventaneando A quien le vas a dejar Ventaneando Mira Yo ya no lo vuelvo a decir Porque Una vez Tomé la decisión De De quien se podía quedar Y dije Y es más Lo hablé con esta persona Me senté con ella Le dije Estás dispuesta Te interesa Sí Si me interesa mucho Bueno Pincha tala No No ¿Sabes quién fue? Ay Pinche Inés Gómez No Ay Pinche Boris Estás bien No Entonces ¿Quién? Ay La chocó La chocó Pero Jimenita Por cuestión familiar Tomó la decisión De irse a vivir a Madrid Pero podría llegar El momento en que regreses Yo yo veo que la quieres Todavía mucho ¿No? Siempre Nada más tienes cinco minutos Y le hablas Para que la pongas a chambiar Claro Pero ¿Quién sabe si ellos Tomen la decisión De regresar a México? Están viviendo muy bien En Madrid Sí Sí, muy bien Y es que allá Hay mucha droga ¿No? Para pasar viento No, hombre ¿Qué? Allá muchas cosas Son legales Pati Chapoy Ya fuera de Coto Ha sido un gran honor Para ti Subirte al escorpión dorado En eso tienes razón Muchísimas gracias Esperemos que nos sigas Dando la nota Porque si no ¿Cómo le vamos a hacer Para echar desmadre? ¿Cómo le vamos a hacer Para echarle la culpa De los problemas De los otros A alguien? Pues sí Imagina Si tú dejas De dar las notas Ahora que La gente del espectáculo Se va a ser responsable De sus propias pendejadas Pues no Pues no Algo que quieras agregar A tu público conocedor Quieres a todo dar ¿Te gustó? Yo sé que ya lo saben ¿No? Muchas gracias Porque se necesita Siempre lo he dicho Una madurez intelectual Y emocional Para subirse con el escorpión dorado Porque estás fuera De tus zonas de confort Así es Porque estás fuera De tus camarógrafos Estás fuera De todo tu séquito Tienes clavos Que le liman las uñas Que le traen el café Que le dan masaje Que le hacen aromaterapia Que le hacen todo eso Y aquí no lo tiene Y aquí está sentada Te lo ganaste Pati muchas gracias A ti Y a los chamacos Y nos podemos despedir Con el grito de guerra ¡Está lucho en el estuche! Ahí está Mira Que ya no te abren Voy a tocar discretamente Sí Ya Ya Me voy a decir Que fuiste tú ¡Voy Pati! Aquí estamos Con el escorpión dorado Que yo lo conocí Cuando era el escorpión dorado Cuando era un hombre Que era muy decente Y también Educado Y simpático Edith Ahora vengo aquí Oye Cambia Cambia la personalidad Pues personalidad Yo no soy ningún personaje ¿A mí desde cuándo? Que me invitó Y lo dije No De ninguna manera Pues es que Después de todas las fotografías Indecentes Que me mandaban Yo decía Algo me está queriendo decir Pero fíjense Que él me mandó otras Igual Mira Para que no volvamos De chismosos Diciendo cosas ¡Ay! ¡Ay! ¡Ese Pedrito ¡Qué bárbaro! ¡Es tremendo! ¡Vamos! 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 ¡Gracias!